Muy buenas a todos, hoy me he despertado con una notificación de Jay, la verdad, de Jay Esteve y como no, ha subido un nuevo mod con un montón de trabajos en total 100 que yo los voy a probar por primera vez. Esto no tiene trampa ni cartón, es la primera vez que me meto otra vez en los sims y veo todo el repertorio de esto porque lo primero que he hecho ha sido esta mañana desayunar y meterme a esto. ¿Quién no ha soñado alguna vez en su vida en ser una trabajadora de EA? Ahora, cortando el tema vamos a hacer que Jay tenga el trabajo, no sé si de su vida, igual me mata, pero vamos a intentar hacer el truquete, bueno, vamos a ver qué nuevos trabajos hay. Yo voy a hacer una review, vale, vamos a volver a Jay un poquito loco y vamos a hacer que elija un trabajo, vamos a ello. Hoy voy a subir dos vídeos porque me voy a rehacer, a reinventar, aquí veis mi sims, sí que me reinventé anteriormente pero voy a volver a hacerlo. Hasta ahora no vemos nada extraño, vemos que hay lo que antes, actor, detective, influencer, abogado. Señores, abogado, el que tengo aquí colgado, actores, no, perdón, me voy a pulsar aquí otra vez, actores, has estudiado mucho en la escuela de Derecho y ahora es el momento de atacar al mundo real y hacerte un nombre como abogado superior. Solo como idea, por favor, tenéis, quien haga el mod este, tiene que añadir, de verdad, tiene que añadir el mod trabajador de EA, en serio, os lo juro. Administrador de sitio web, por ahí va la cosa, aerolíneas, qué guay, y agencia de tiempo parcial, agente de bienes raíces, estos deben ser los que te cobran todo el rollo, agente deportivo, mira que bien, agente secreto, esto creo que ya estaba. Amante de los gatos, qué guay, arqueología, creo que también estaba, o no, artista de entretenimiento, astronauta, no estaba, astrónomo tampoco, qué cosa más bonita, bailarín experto. Tengo en la mente a una persona para hacer un vídeo de estos, bancario, Barbie, oh my god, qué chulada, Barbie, ¿te salen estos aquí? No, en fin, bienestar, me gusta, no sé qué coño será, apoyo para los sins, qué bonito, o sea, es como un trabajador social, por lo que estoy viendo aquí, me encanta. Bombero, bueno, bombero, un bombero sexy, podríamos hacer un brujería, que es nuevo, ¿no? O sí, no sé, camionero de hielo, qué bonito, como en Frozen, carreras 9-5, que no sé qué es esto. Todo tipo de trabajos, qué chulo, chef privado, chocolatero, qué bueno, chulo, club nocturno, madre mía, no son ni las 10 de la mañana y estoy como si me hubiera dado un ataque epiléptico. Club privado, eso ya estaba, creo, contabilidad, contracultura, qué chulo, criminal también, estaba criminal a tiempo parcial, o sea, no vas a ser un criminal toda tu vida, sino que voy a hacer mi vida diaria de normal. Bueno, esto sirve muy bien para las series y voy a hacer, pues, tal. ¿Comics o novelas gráficas? A Jay le veo más en esto. ¿Delincuencia? ¿Dentista? Deportista ya estaba, creo. ¿Dietético? Me encanta, o sea, ¿diseño de interiores? Oye, por favor, diseño gráfico. ¡Disney World! ¡Por favor! ¡Me encanta! Creo que en esto voy a trabajar yo. Educación. Me gusta, educación primaria, educación secundaria. Empleado de la tienda, o por cierto, no sé cómo ascender aquí, porque estoy siendo en uno de los Sims educador de esto y la verdad es que no sé cómo ascender, sigo siendo una mierda de conserje, pero bueno. Empleado de la tienda de comestibles. Enfermería, qué chulo, entrenador de perros. Es que todavía estaba, especialistas en arte, estafador, me encanta. Estudiante de ciencias de la salud, precioso. Fabricante de néctar, farmacéutico, fitness, fondos, fondo, confianza financiero, fotógrafo, creo que ya estaba también, o no, no lo sé. Gestor de redes sociales, sí. Granjero, cultivador, creo que también. Esto también, hacker, qué chulada. Heredero, hotel, investigador, jardinero, joyería. Literario, líder del club, maquilladora, lo veo muy útil. Meteorólogo, metro. Trabajar en el metro, qué chulo, ¿no? Pues yo no he visto ningún metro aquí, pero bueno, creo, no sé. Modelo, este seguro que va a estallar esta profesión. Modelo privado, monarquía, una reina. Oh my God, por favor, la reina de Spain. Voy a hacer a Leticia forever, dentro de poco. Un médico, un músico, simplemente, Naciones Unidas. Oceanografía, oceani, qué bonito, os lo juro. Paranormal. Maldere y Scali tienen que trabajar en esto, me cago en la leche. Perdonad por las palabrotas, que estoy muy emocionada. Paseador de perros. Periodismo, pintor, política, político. Voy a hacer dos tonas MR, imaginaos. Producción, no, es broma. Producción musical, profesión, educación de sexo. Oh, como mi personaje de Gillian Landerson, que me encanta. Forever and never. Programador de entrevistas, psicólogo, psíquico. Publicidad, recursos humanos. Ah, por recursos humanos es esto. No es lo mismo que el otro. El otro es como una ONG, más bien. Salud y belleza. Ah, acá. Cylon. Servicios al cliente. Sin de negocios, ya estaba. Tatuador, qué chulo. Tatuador y piercing. Tecnología de reparación de autonópolis. Trabajador de autónomo, ya estaba. Trabajador de turno de noche. Trabajador en el parque. Pero es que hay un parque. A ver, no lo entiendo. Yo nunca he visto un parque. A ver, aquí esto me lo tenéis que... Me lo tenéis que... Voy a llorar de la emoción. Ya. Pero sí, me lo tenéis que... Es que no lo sabía. Trabajador achechual. O sea, pelique. Trabajador físico manual. Suena muy mal que esté debajo de esto, pero bueno. Universidad. Vagabundo. Esta es la mejor. Cacho de trabajo. Veterinaria, vida fácil, extreme. Esto es que le encanta zoológico. Pero si me da llenzo. Buzón. Canguro. Empleado de cafetería. Y creo que ya está. Pescador. Ya lo demás es lo que hay. Bueno, chicos. Esto es lo que hay. Hay 100. No los he contado. Pero creo que a Jay. Jay se merece ser. Voy a elegir lo de cómics y gané. No le conozco personalmente ni nada. Pero soy como una fan ahora mismo. Me voy a hacer un club de fan de este hombre. Sé que los mods son traducidos. Que no son plenos de él. Así que le doy un beso a toda la gente. Que es que contribuye a esto. De verdad. Es que es muy importante para mí vivir con estos mods. Vale, ya. Y después de esto. Ya vamos a hacer que Jay tenga un trabajo. Bueno, está viviendo conmigo. Que estoy aquí como una por diosera. Y a mí también me voy a buscar trabajo. Porque yo lo valgo. ¿Vale, chicos? Mi vida es que yo quiero ser... ¿Presentarte y decir que quiero ser? Soy una youtuber. No sé si ser youtuber o dejarlo. ¿Qué hago, chicos? Lo voy a dejar porque quiero hacer otra cosa en la vida para ser un sim. De verdad. La vida es tan dura a veces. Que cuando juego a los sims. Para mí es como una ventana a otro mundo. A otra dimensión. Dimensión. Y la gente me dice. Ah, no sé qué. Pero es que es cierto. O sea, de verdad que yo... Me voy a buscar otro trabajo aquí. Que yo lo valoro. Quiero dar un besito muy grande a... A todos los nuevos suscriptores que tengo. Porque sé que hay nuevos. Poquitos, pero hay. A todas las personas que me han apoyado desde un principio en el canal. Que me apoyan. Que me dicen. Me ven. A mi grupito de WhatsApp. Que los quiero un montón. ¿Vale? Y... Buscar empleo. Vamos a ello. Venga, Carol. Deja de estudiar. O de lo que estés haciendo, por favor. Y... Esto lo voy a guardar. Qué cultos somos, eh, Jay. Todo el rato leyendo. Fíjate tú. Hacía mucho que no jugaba esta partida. De hecho, la he usado solamente para hacer vídeos. Vale. Os voy a comentar una cosa que me está pasando en los Sims. Me está pasando que pierdo partidas. O sea, yo de repente voy a editar un mundo cuando estoy con una partida y desaparece. Vamos a ver. ¿Yo qué voy a ser en la vida? ¿Qué puedo ser? Es que hay muchos trabajos, chicos. De verdad. Barbie no puedo ser porque estoy fondoncita. Caminar de hielo tampoco. Club nocturno. ¿Qué es esto? No, no, pues no. No voy a ser eso. Creo que, creo que voy a ser, eh... Diabla. Pobre Diabla. Dinaninaninaninaninaninan. A ver, voy a trabajar en Disney World. Sí. Sí, que sí, que quiero ser eso. Quiero ser eso, quiero ser eso, quiero ser eso. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vamos a ver, porque aquí te pone lo que tienes. Consigue una habilidad de destreza manual. Pues esto es muy fácil, chicos. Yo hago el truco del almendruco. Me meto en internet y pongo habilidades Sims 4, porque a veces soy una puñetera vaga. Entonces me voy a una página que se llama, que es donde mejor, Simsland, Simmersland. Y ahí pongo, control F, esto para que lo sepáis, para que busquéis las cosas de manera más fácil. Eh, ¿cómo se dice? Destreza. Y aquí está, destreza manual. Entonces te lo busca, ¿vale? Pones control F y la palabra y te la busca sin que tú te estés rompiendo la cabeza. Y ahora ponemos aquí, testing chats on. Soy la caña de España, madre mía. Qué maquinón, soy un maquinón. Y, anyway, bueno, pues ya tengo el nivel. Ya estoy preparada para trabajar con Mickey Mouse y con trabajar con todo el mundo. Jay, ¿dónde estás, amigo mío del alma? Me da que vas a quemar la casa y vamos a morir. Espera un momento, espera un momento. Que esto no, 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 no. Es que, ¿sabéis cuántas veces he comido yo? Uy, he quemado yo la casa. Cocina. Pues muchas veces, o sea, la mayoría del tiempo, chicos, he quemado la cocina 200.000 veces. O sea, ha sido como, ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí, he quemado la cocina muchas veces. Jugando a los Sims, eh. No en mi vida real. Pero ahora, como ya has mejorado, espero que tu destreza manual se vea. La forma de usar el sándwich es diferente. Me estabas dando un miedo tremendo. No me apetece empezar el juego y que estés muriendo, ¿sabes, Jay? No. Ya nunca más, bueno, las interacciones mortales. Cada vez que me acuerdo de eso me he dado la risa. Bien. Bueno, yo estoy aquí que cuando empiezo a trabajar, en 14 horas. Me queda mucho todavía. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso del parque de atracciones. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un stop. ¿Vale? Y voy a mirar aquí qué es lo del parque de atracciones. Porque a lo mejor es que te viene dentro, ¿vale? Voy a explorar. O sea, soy una exploradora. Soy Dora la exploradora. Solares. Bien. Solares. Continúo porción organizado. Voy a ver si... Es que a lo mejor aquí hay un parque o algo. No, no hay ningún parque. Qué raro, chicos. Aquí está lo que viene siendo el cole... Bueno, los institutos. Que tengo aquí tres o cuatro. Tres. Y algunas casas que me he bajado que no son muchas. Yo es que no soy muy de bajarme cosas, de casas. No sé por qué. Y yo qué sé. Igual aquí está. Pero no, no está. Vamos a ver si está en... En todos. Pues no, no. No hay ningún parque de atracciones. ¿Por qué me habéis mentido diciendo que había un parque de atracciones? No hay ningún parque de atracciones, ¿vale? No sé dónde coño voy a trabajar. Pero no hay ningún parque de atracciones físico. Donde pueda meterme y comer caramelos y hacer de todo, ¿vale? Pues no. Yo pensaba que me iba a venir algo. Igual en la ropa. Me viene algo como en plan Mickey Mouse. Pero no lo sé. No lo voy a mirar. Vaya globos. Te miro con mis ojos. Bueno, ya. Vamos a pasar para adelante. Mientras os comento... Vuelvo a insistir en Telegram, ¿vale? Porque si de verdad os mola mis vídeos un poco. Que no tengo muchas visitas. Pero estoy muy contenta aún así. Hay una... Tengo el Telegram de mi canal, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos a ver. Voy a parar un momento. Uy, estás muerto de hambre, Jay. Por favor. ¡Cámbia, camina! Vale. No sé cuándo tienes que empezar a trabajar. Ni qué tienes que hacer tú. ¿Tú qué tienes que hacer? Uh, habilidad 3 de carisma. Vamos a ello. Venga. Esto va a ser la leche. Vas a ser un super... Cómic. Carisma. Vale. Copiamos esto porque soy la más vaga del mundo. Soy la más vaga del mundo. Bueno, a ver. Testing... Testing... Jet... On. Ok. Bien. Ya tienes un montón de carisma. Y de comedia. Necesitas ser un cómico de la leche. No sabemos por qué. Para escribir cómic necesitas eso. Pero bueno. Comedy. Están... 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 Comedio... Tien... Nivel... Tien... Tien... Nivel... Tien... Bueno, vamos a ver. Vamos a pegar esto. Oh, yeah. No olvides. Diez al máximo. Máximo. Bueno, ya está. Ya está. Jay, ya tienes aquí... Todo tu este... Bueno. Tienes que trabajar dentro de dos días. O sea... En los días en los sims... A mí se me hacen eternos. No sé si que nos mudemos. Esta casa es una mierda. No sé. ¿Nos mudamos a una casa mejor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No. Vamos a vivir en la estupor de la pobreza. Aunque tengamos un montón. No tienes ni televisión. Pero qué triste. No, no, no. Nos vamos a mudar. Esta casa es una mierda. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero nos vamos a mudar. Y de nuevo... De nuevo he vuelto. ¿Vale? Acabo de mandar a mi sim a trabajar en el parque. No se puede ver. ¿Vale? Yo pensaba que sí. Pero no es así. Jay se está inflando agua. No sabemos por qué. ¿Vale? Pero es así. Vamos a probar algunas cosas. Porque ya le ha salido un grano en la napia. Empezamos bien. Como si Jay fuera adolescente. Y aquí creo que tiene edad ya para tener hijos. Y vamos a ponerle una mascarota de crema. Que yo siempre lo hago tratamiento de una sola vez. Porque me gusta hacerlo muy seguido. Y así se le quitan los granos. ¿Vale? Quiero que lo sepáis. Y voy a probar... No. No, venga. Sí, voy a hacer un tormento para los sims. Pobrecito mío. O sea, no quiero... De verdad, no quiero... No, venga, no. Vamos a... Vamos a pasar de esto. Pobrecito. Drama de la vida. Esto nunca lo he usado. ¿Vale? Habilitar. No sé. ¿Qué va a pasar con esto? Había unas cosas que a mí no me ha salido. De un nuevo mod que me he bajado. Pero no... Esto no sé qué es de explorar. Pero bueno. Vamos a... Hay acciones que no entiendo. Porque lo de explorar sí que es verdad que lo hice una vez. Y lo único que pasó es que se fue a un sitio muy lejano. Y volvió a las dos horas. No lo entiendo. Pero... Bueno. Aquí no tengo mucho más. No quiero que te drogues. ¿Vale? Porque es una opción que puedes tener. Pero no... No quiero que te drogues. Bueno. Aquí está. Bebiendo agua. Glugluglu. Dejémosle que beba. Love está en el trabajo. Y... Creo que... Le habían mandado aquí un mensaje. Vale. No. Uy. ¿Dónde estás? Jey. Hijo mío. Que te tengo aquí abandonado. Bueno. Pues aquí estás en casa. Porque no tienes que trabajar hasta las... Hasta dentro de 24 horas. Pero como... Le he vuelto a poner porque... Como mi personaje sí ha ido a trabajar. Pues yo que sé. Vamos a ver una peli. La primera que echen. Ostras. Espera. Es que esto no lo tengo que tener así. Porque ya tengo el sonido de fondo de... De tal. Mira. Está ahí viendo la peli. Vamos a pasar para adelante. Vale. Para que... Esta sim... Pues venga ya. Ya va. Bueno. Le queda muchísimo todavía. O sea. He oído que hay alguien famoso en el pub. Vemos a ver. Bueno. Como no está trabajando. Y la otra está currando. Pues vamos a... No. 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 Bueno. Sí. Venga. Vamos a ir. No. No. Que estás trabajando. Vas a dejar tú esto. No. 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 Hay que evitar las distracciones. ¿Vale? Si una persona te viene diciendo que quiere ver a un famoso. A mí me da igual. ¿Sabes? Yo no voy a ir a ver a ningún famoso. Bueno. Bueno. ¿Y esta gente? ¿De dónde ha salido? ¿Qué vienen a hacer? Sí. Es el comité de bienvenida. Vale. Vale. Pues no me hace mucha gracia. Presentación. ¿Tiene que ser jovial y graciosa? No puede ser. Bueno. Claro. Como es cómico. Salida es un nuevo cine. Vale. Ya está. Con tu cara de crema. Vamos a ver qué tal es esta gente. No sabemos qué tal es. Pues parecen majos. Vamos a ver. Uh. Hola señora. Hola. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a mi humilde morada. Sí. Tengo un grano en la nariz. De hecho vamos a volvernos a poner crema. Sí. Tengo un grano en la nariz. Pero estoy haciéndome un tratamiento de la piel que me hace tener la piel muy sexy. ¿Ves? Oh. Qué bien. Qué bien. Qué bien que tengas crema en la cara. Sí. ¿Verdad? Soy un cremoso. Bueno. Ahora la tengo verde. Antes la tenía negra. Vamos a ver cómo va esto del curro de esta. Ya va. Ya va. Eh. Oh. Dios mío. Qué ocurre. Oh. Vamos además a cerrar la puerta. A ver. Importante. ¿Por qué digo esto? Porque si no cierras la puerta va a venir un señor vampiro y te va a tocar la moral. Entonces es mejor cerrarla y que no entre porque si no te va a convertir en vampiro y vas a ser un vampiro toda tu vida. No, Jay. Tienes que jugar a los sims. ¿Qué haces jugando a esto? Vamos a jugar a los sims. Vamos a jugar a los sims. A ver. Comedia. Escribir un número largo. Anda. Mira. Puedes hacer un... Bueno. Pues créate un... No. No. Mejor no. No. Porque no vas a hacer trabajos de más. Vamos a hacer un... Eh. ¿Qué iba a hacer yo? Préstamos. ¿No? ¿Para qué quieres un préstamo? Luego debes dinero. Quita, quita, quita. Yo lo que quería hacer aquí era jugar. Pero... Espérate. A ver. Jugar. Jugar a juego. Y... Siempre sims. Vamos a jugar a siempre sims. Siempre sims. Siempre sims. Siempre. Está todo bien, ¿no? Aquí de... Vamos a ver. Vamos a ver porque mi personaje acaba de ir a trabajar. Y no sabemos qué va a pasar, ¿vale? Y Jade... Vale. Si había cerrado la puerta, ¿esta tía qué hace aquí? Ah, claro. Es que tengo dos puertas. Vale. Pues vamos a ver. Vamos abajo un momento. Porque resulta que tengo dos puertas. Tengo esta y esta. ¿Vale? Entonces, esta... Cerrar, zarar, zarar, pa. Todo es menos unidad doméstica. Y esta mujer no debería estar aquí. Esta se ha venido aquí y la voy a echar de casa directamente porque... Pedirle que se vaya. O sea, no sé qué haces en esta casa. No es tu casa. Vete de aquí, petarda. Charlar no. Échala directamente. Jade, deja de jugar. Luego juegas. Ahora, échala. Mira, la has interrumpido. Estaba jugando a los Sims. Que va a volver a jugar ahora. Pero vamos, es que... Sí, te tienes que ir, tía. No sabes que te tienes que ir. Es mi casa y tú no tienes que estar aquí. Sí, eso. Vete. Venga, adiós. Esta gente... Bueno, vamos a ver cómo voy en el trabajo. Pues voy muy bien. No pone nada. Yo pensaba que iba a estar en el parque de atracciones o algo. Y si va a haber. Pero bueno. Pues no, no se ve. Podría verse. Qué bonita es esta casa. No sé si es que me la descargué de alguien o algo. O estaba ahí. Pero es muy bonita. Me gusta mucho. Es pequeña, pero me gusta. Venga, Jade, hijo. Pues nada, vivimos en una casa muy bonita. Mira, Jade, te la voy a mostrar. Ay, Dios mío. Mi Sim tiene el tomate. Lo que quiere decir que le va a venir el tomatito y tiene que poner este... Comprase tampones. Venga, vamos a pasar para adelante, chicos. Que me estoy enrollando demasiado y no quiero enrollarme mucho. Jade, haz lo que quieras. Te dejo libre albedrío. Hoy estás con libre albedrío. Todo el día te manejaré hasta morir. No es broma. Te haré perrerías. Así que vamos a ir subiendo. Perdóname, es que me estoy tomando mi medicina. Y ahora... A ver, Jade, ¿dónde estás? Vale, perfecto. Y ahora... Oh, my God, ¿dónde estás? Venga, Jade, ven ya de casa. Ven a casa ya. A ver qué novedades nos traes. Seguramente hago un corte y deje esta parte solamente. Vamos a ver esta muchacha que va a venir ya. Este no para de jugar a los Sims. Madre mía. Bien. Y no ha pasado absolutamente nada. Simplemente ha trabajado. Pues esta es la revie del mod. Que está muy bien. Lo que pasa es que esta es la primera partida que tengo. Mira cómo viene de feliz y de happy. En el siguiente vídeo voy a hacer un reload de mi Sim. Y os lo vais a poder descargar. No se va a aparecer nada en mí, pero voy a ser yo. ¿Vale? Es como yo me proyecto a mí misma adentro. O algo así. Así que os mando un besito muy grande. Dejo a Jade aquí. Que siga con su rollo. Y bueno, más adelante seguramente salgan... ¿Qué ha pasado? ¿Un incendio? No me lo puedo creer. ¿Pero por qué? No, si no. Se ha quemado nada, ¿no? Un momento. Esto ha sido una... ¿Por qué hay fuego? No, no hay ningún fuego. Bueno, pues ya está. Esto ha sido un fail totalmente. O sea, cierra la puerta y la gente está aquí dentro. Bueno, y nada. Os mando un beso muy grande. Espero veros en un próximo vídeo. Ya sabéis. Darle al like, compartir si os gusta. Y hasta luego. Ey, si te ha gustado, suscríbete, darle al like. Y no te olvides de compartir mis vídeos. Nos vemos en uno próximo. Corre, corre. Mira los vídeos que no has visto, que seguro que hay un montón. ¡Hasta luego! Besitos.